Hola, ¿qué tal? Soy Jim Yase Meferk y vamos a hablar sobre el proceso de creación de la matriz de asignación de responsabilidades. El plan de gestión de recursos humanos, en este caso expresado mediante la herramienta de una matriz de asignación de responsabilidades, es un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, puede ser muy detallado o formulado de manera muy general, pero como característica siempre debe indicar el puesto específico o el nombre responsable de la actividad y quién debe aprobarla. Dentro del proceso para la creación de la matriz de asignación de responsabilidades, tenemos los insumos que sería la estructura desglosada de tareas, la matriz de riesgos, el cronograma, los factores del medio ambiente organizacional y las técnicas para llevar esto a cabo sería la identificación de roles y responsabilidades y el análisis de funciones y competencias. Todo esto nos da la matriz de asignación de responsabilidades. Una matriz de asignación de responsabilidades, también conocida como RAM por sus siglas en inglés, se utiliza para ilustrar las relaciones entre las actividades y los paquetes de trabajo y los miembros del equipo de proyecto. El formato matricial muestra todas las actividades asociadas con una persona y todas las personas asociadas con una actividad. Esto también asegura que haya solamente una persona encargada de rendir cuentas por una tarea determinada, a fin de evitar confusiones. Un ejemplo de RAM es un diagrama RASI, que en inglés significa Responsible Accountable Consulted Informed, que son las responsabilidades frente al componente o actividad. Y para R y para A específicamente, solo puede haber una persona asignada y no debe ser la misma para evitar confusiones. Los siguientes temas deberían abordarse al enumerar los roles y responsabilidades necesarios para completar el proyecto. El primero de ellos es el concepto de rol, denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona está encargada. Ejemplos de roles en un proyecto son el ingeniero civil, el agente de enlace con tribunales, el analista de negocios y el coordinador de pruebas. Otro sería Responsabilidad, que es el trabajo que se espera realice un miembro del equipo del proyecto a fin de completar las actividades del mismo. Competencia, que es la habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades del proyecto. Si los miembros del equipo del proyecto no poseen las competencias necesarias, desempeño puede verse amenazado. La matriz de asignación de responsabilidades puede asignarse a nivel de actividades, pero también a nivel de paquetes de trabajo o incluso si fuera el caso de entregables. Para los proyectos de desarrollo podemos usar varios modelos. Uno de los propuestos es demostrado a continuación e incluye la estructura desglosada de tareas y el código dentro de la EDT de la actividad relacionada con el riesgo, el paquete de trabajo o la actividad, si es que se llegó a este nivel de desglose. Y recordemos dentro de la responsabilidad, recordemos lo que platicábamos hace rato de RACI. Tiene que haber una persona responsable, una persona que aprueba, puede haber una o varias personas consultadas y una o varias personas informadas. Solamente puede haber un responsable y una persona que aprueben. Si hay más personas, la responsabilidad se diluye y si las cosas salen mal, no va a haber alguien que tome esa responsabilidad. Es un punto muy importante a tomar en cuenta. Además, muchas personas pueden ser informadas o consultadas o si se desea, se puede aprobar otra columna como de personal que apoya o participa y ayuda a definir al equipo sus responsabilidades. Como podemos ver en este ejemplo de matriz RACI, tenemos a los miembros del equipo definidos y tenemos las actividades a realizar. En este caso tenemos a Ana, Benito, Carlos y Eduardo, que por ejemplo, para definir, Ana es la que debe aprobar, Benito es el responsable y a Carlos y Eduardo es a quienes deben informarle. Por ejemplo, en la parte de desarrollar, Ana es a la que hay que informarle, pero Benito es el que debe aprobar, Carlos es el responsable y Eduardo es a quien puede uno consultarle. Como podrán ver, en todas las actividades tenemos una sola persona que es la que aprueba. El gerente es responsable de completar la matriz utilizando la información sobre los roles y las responsabilidades de los miembros del proyecto. En base a las diferentes funciones, el gerente identificará una de las actividades o los resultados y asignará la responsabilidad de completar la tarea o de reportar sobre el resultado a una persona o miembro del equipo. Luego, identificará a una persona para que apruebe la entrega de la actividad o el resultado, considerando que sólo puede existir un aprobador final para cada tarea. A continuación, el gerente asignará a las personas que serán consultadas e informadas para llevar a cabo la actividad o resultado. No es necesario que para cada actividad se asignen los cuatro roles, sin embargo, los roles de aprobador y responsabilidad sí son indispensables. En resumen, este documento es muy importante dentro de la planeación, ya que disminuye el conflicto entre el equipo de trabajo y le comunica a cada uno de los miembros qué es lo que le corresponde a cada uno. Además, aumenta el compromiso porque el equipo puede visualizar cuál es su rol y su responsabilidad y una ventaja es que no detalla tiempos, por lo que se puede llevar a cualquier nivel de detalle. Siempre hay un responsable y esto permite llevar mucho mejor control en el proyecto. Gracias.